Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monses, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo. Hoy como habéis visto en el título del vídeo os traigo un haul de Primor, unas compritas que he hecho en Primor creo que son de dos días diferentes pero lo he juntado todo en un vídeo, no son demasiadas cositas pero hay algunas que me han parecido muy interesantes y quería compartirlo con vosotros así que no me enrollo más y empezamos Antes que nada deciros que alguna cosita de las que os voy a enseñar ha salido ya en TikTok porque sí, ahora tengo TikTok y os enseño por ahí las últimas novedades, normalmente os enseño cositas de Druni, de Primor, cosas que tienen en oferta en este momento voy a sacar también cositas de Maquillalia, así que seguidme por TikTok, os lo dejo por aquí si aún no lo hacéis y ahora sí, empiezo con las compritas Lo primero sería esta crema de noches de la marca Bioven y es la Hyaluronic Night Glow pone que es hidratante y que restaura la jugosidad de la piel, la hidratación, no me salía entonces nos pone que tiene ácido hyalurónico, aguacate y niacinamida la niacinamida no sé qué tal me va a venir pero bueno, como es por la noche ya veremos nos pone que es hidratante, reafirmante e iluminadora, lo cual me viene muy bien tiene un precio de 4,99€, aquí lo podéis ver ese sería el tarrito, aún no lo había abierto, vamos a ver no me huele nada especial, se ve una crema así densita, es de noche, es normal que sea un poquito más densa y he cogido una pequeña cantidad para hacer una prueba aquí en cámara bueno, parecía densita pero se absorbe muy bien, pero que muy bien no me huele a nada, también os digo que estoy bastante resfriada, es posible que huela algo y yo no lo note pero sí, se absorbe rápido pero se nota esa película como de hidratación, no de pringas sino de hidratación me gusta, la primera impresión es muy buena por supuesto estos los sacaré en productos terminados así que no os perdéis esos vídeos donde os cuento exactamente cómo funciona todo al detalle después mirando por Primor me pasé por aquella sección donde pone cositas gratis, que no es gratis después paseando por Primor me pasé por esa sección donde pone cositas a un euro, que ya no son a un euro tengo un tiktok que se me ha hecho viral con eso, ir a mirarlo de verdad por favor, porque no tienen desperdicio, vais a alucinar entonces, me cogí esto de aquí, que es de la marca Technic y es, esto es el jabón limpiador es la gama ácido glicólico, entonces es el desmaquillante, el jabón limpiador y me pareció interesante porque mira, tiene un precio de 2,99 y tiene 120 mililitros el ácido glicólico es algo que quería probar hace tiempo, lo voy a hacer por la noche evidentemente este limpiador no lo voy a usar durante el día, más que nada porque los ácidos es mejor usar los de noche entonces, me he cogido más cositas de esta gama y por lo que he leído el ácido glicólico tiene unas moléculas muy pequeñitas que penetran y hacen efecto como son tan pequeñitas penetran mejor en la piel y hacen efecto en la parte más interna y también hace una pequeña exfoliación y una exfoliación química, eso no tiene granulitos ni nada es exfoliación química y nos ayuda a aclarar un poquito la piel gracias a esa exfoliación ya veremos si además me reseca o no me reseca eso, como tengo la piel un poco loca, ya lo veremos yo esto todo se lo contaré en productos terminados pero voy a empezar a utilizar estos productos ya mismo porque lo que tengo se me está terminando de la misma gama de Technic tenemos este tónico de aquí que es pues lo mismo, con ácido glicólico y nos pone que tiene extracto de frutas vamos a ver si esto lo podemos abrir y olerlo un poquito pues tampoco me huele a nada, hoy no os voy a poder describir muchos olores pero pues me pareció interesante poder utilizar toda la misma gama para ver realmente el efecto que tiene en la piel tengo muchas ganas de empezar a probar estos productos y para terminar con la gama de ácido glicólico de Technic tengo esto de aquí que me pareció súper interesante es la Jelly Sleep Mask que es una mascarilla para la noche cuesta 2,99 y pues eso, me pareció súper interesante porque es una mascarilla que tú te pones después de toda tu skin care, toda tu rutina te la pones y te quedas con ella, no te la tienes que aclarar entonces hace efecto durante toda la noche eso me pareció súper interesante la he abierto ahora para ver qué tal bueno, no sé si qué tal huele porque ya os digo que no voy a oler nada tiene aquí su plastito de seguridad, lo cual me encanta eso sí me tiene un olor no sé si me gusta, la verdad huele fuerte, huele como no sé cómo deciros, como a peluquería como a esa especie de olor químico que tienen las peluquerías a ver, tampoco es desagradable pero la consistencia, mirad realmente es una gelatina me parece súper cookie y bueno, voy a echarme un poquito en la mano es que no puedo evitarlo necesito probar estas cosas ah, se cae la gelatina mirad aquí parece agua una vez lo distribuyes parece agua y da para muchísimo porque tengo la mano pero bien bien empapada muy interesante este producto de verdad, deseando usar todo esto y contaroslo en los productos terminados en la misma zona de productos económicos encontré este spray de aquí es un spray fijador de la marca Technic es el Wake Up and Hydrate es un spray hidratante lo cual me viene súper bien para después el maquillaje nos pone que tiene ácido hialurónico y cafeína oye, me parece estupendo vamos a ver el mist, a ver qué tal pues será bastante difuminado, eh deseando probarlo también oye, me parecen muy buenas compras de momento de la marca Lovely me llevé también con un descuentito su bronce, el contorno de la gama Pink Army es este de aquí tan chulo es que ya lo que es el diseño es precioso y luego lo que es el propio bronceador también tiene un diseñito por aquí y de verdad estaba deseando probarlo, eh a ver vamos a ver es muy sutil vamos a coger un poquito más mirad, este sería la verdad es que se ve bonito, eh nos ponen que es el Sun Kiss Bronzed y sí que es verdad que parece un poquito cálido parece que te haya dado el sol pero es bastante sutil entonces no te va a quedar como un naranja en la cara directamente cuando te lo aplicas creo que es de los bronceadores en un tono que más me gusta porque sí que es cálido pero no es naranja también voy a hacer un vídeo probando productos y esto va a entrar segurísimo este producto que os voy a enseñar no tenía en mente comprarlo pero con lo que os he enseñado hasta ahora me gasté como 19 euros o algo así y en el centro comercial donde yo compro hay una promoción no en primo sino en el centro comercial en que si te gastas 20 euros vas acumulando esos tickets de 20 euros a partir de 20 euros y al final cuando tienes unos cuantos acumulados te dan un descuento bueno, te ingresan un dinero directamente 5 euros entonces nosotros cuando nos queda un ticket muy poquito para los 20 euros cogemos algo más y lo que he cogido más fue este labial de aquí es uno de estos liquid lipstick de la colección de Pórpora Porpita es una youtuber que me encanta tengo un labial de estos y no tuve muy buena experiencia pero quería darle otra oportunidad además es un tono morado el tono Galaxy 06 y de verdad que quería probarlo sería este de aquí y vamos a ver el swatch wow, es un morado precioso precioso sí, sí, es que es morado morado me parece súper bonito hay que ser un poco atrevido para ponerse esos colores pero a mí de vez en cuando me gusta y lo voy a usar seguro me pasa como con el otro huele muy bien huele como vainilla me pasa como con el otro lo veo un poco que parchea un poquito pero bueno son tan económicos que tampoco me importa tanto lo probaremos y de la marca Lovely tengo un par de cositas que cogí en otro momento también en Primor una sería esto de aquí de su colección Back to School este es el iluminador líquido es en el tono After Classes y dicen que es un clon del de Charlotte Tilbury últimamente todo es un clon de Charlotte Tilbury yo evidentemente de Charlotte Tilbury no tengo pero vamos a probar este iluminador lo he probado en TikTok y os digo es que os lo estáis perdiendo si no me seguís por allí y vamos a ver oh por favor mirad que glow es que mirad es increíble me encanta es un tono como rosadito es como oro rosa entonces para las pieles claras creo que va a quedar súper bonito y para las pieles oscuras se puede destacar muchísimo también creo que es muy ponible de verdad que esto deseando probarlo en el rostro porque aún no lo he probado y también de Lovely de la misma colección Back to School tenemos este colorete en stick este es en el tono High School Crash y me pareció monísimo la verdad es que mirad que tono es como un tono muy natural por así decirlo vamos a ver como nos queda oh por favor es un rosita muy muy bebé pero muy muy natural me gusta mucho y esto difuminado en el rostro tiene que quedar precioso o sea estoy deseando hacer primeras impresiones con un montón de cosas que tengo mirad por favor que cosa más bonita que parece que está sonrojado naturalmente esto sí que lo veo más para tonos claritos y hasta aquí el vídeo de hoy esas serían las compritas que he realizado en Primor decidme en comentarios si os gustan estas cositas si tenéis alguna si no si la queréis comprar a partir de haber visto este vídeo también comentadme si habéis usado ácido glicólico que tal os ha funcionado como lo habéis usado supongo que por la noche pero decidmelo todo en comentarios y si os gusta esta colección por ejemplo de Lovely si queréis más cositas decidmelo todo como siempre os digo dejadme un like seguidme por mi Instagram y ahora también por mi TikTok y suscribiros si aún no lo habéis hecho os mando un besito enorme nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo adiós Chau